O sea, si yo utilizo, si yo gasto entre 180 y 200 soles a la semana, en GNV serían 70 como máximo. Máximo, sí. Estoy hablando de un ahorro de 120, 130 soles. Por semana. Por semana. Multiplícalo por cuatro semanas. Que significa más o menos 420 por mes. 420, 450 soles por mes. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Gaitano, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gaitano, como saben, es consultor en Gas Natural y vamos a hablar ahora. Esta es una pregunta que te quería hacer hace bastante tiempo. Para personas como yo, que utilizamos nuestro vehículo para el trabajo, ir, venir, hacer algunas cosas personales. ¿Nos conviene usar GNV? Bueno, en realidad le conviene a todos usar GNV. Porque cuando tú hagas un kilometraje de repente no tan grande como normalmente hacen lo que dan servicio público de transporte. Pero me imagino que por cada semana mínimo estarás haciendo 200 kilómetros, por lo menos 250. Probablemente mil kilómetros al mes. Mil kilómetros al mes recorrido en gasolina con un recorrido de 30 kilómetros por galón por el tráfico que hay en la ciudad son 35, 34 galones. 34 galones por 18 soles son más de 500 soles. Sí, en mi caso puede ser un poquito más. Yo probablemente entre 10 a 12 galones por semana. Y entonces eso me significa entre 170, dependiendo cuánto me muevo, entre 170 y 200 soles por semana, utilizando gasolina premio. ¿Y eso qué significaría? Que si yo uso GNV, ¿eso me llegaría a cuánto? ¿A 120? Si estoy con un promedio de 180 o 200. Llegaría probablemente a 65, 70 soles por semana. O sea, el ahorro es entre 65 y 70 por ciento, dependiendo de donde tú cargas combustible. Porque las estaciones de gas natural hoy en día tienen un precio promedio de un sol 70, un sol 65 por metro cúbico, que corresponde, si lo comparamos con un galón de gasolina, un galón de gasolina equivale a 3.1 metros cúbicos. Si multiplicamos 3.1 por 1.7 o por 1.65, es 5.30, 5.20 soles versus 18, versus 17, 50. O sea, es dos terceras partes o más lo que es el ahorro. Es mucho dinero en realidad. O sea, si yo utilizo, si yo gasto entre 180 y 200 soles a la semana, en GNV serían 70 como máximo. El ahorro máximo, sí. Yo estoy hablando de un ahorro de 120, 130 soles. Por semana. Por semana. Multiplicarlo por cuatro semanas. Que significa más o menos 420 por mes. 420, 450 soles por mes. Y si tú sales de la ciudad. Ya me da para mi helado, ¿no? Para tu corriente, para tu energía, para tu móvil. Para mi mercado. Para mi mercado. Ahora que el pueblo está barato, puedo comprar el pueblo de todo el resto, ¿no? Y sobre todo con el FICE hoy en día que se puede convertirlo en vehículo sin costos, sin intereses, ¿no? Entonces, sí conviene. Claro, porque todo el tiempo hemos estado hablando de vehículos de transporte, tanto de carga como de pasajeros. Es decir, con un uso comercial. En donde, por supuesto, la persona o se vuelva empresario o la empresa puede reducir enormemente sus costos. Pero también ahora no doy cuenta que las personas de manera individual, los que tienen su auto o su camioneta particular y lo usan, también tienen un ahorro importante, ¿no? Sí, en los últimos dos años, dos años y medio que han subido tanto los precios de los combustibles, han habido por lo menos 35, 40 mil conversiones de privados. Igual que tú, igual que yo. ¿Cuántos kilómetros me rinde un tanque lleno de GNV? Depende del cilindro. Normalmente los cilindros de 55 litros que corresponden a un rendimiento de 4 galones deben estar por los 120, 130 kilómetros cargados. Entonces, si tienes un cilindro más grande de 5 galones, que hay algunos vehículos que lo tienen, picapo o camioneta grande, puede que te dé 160 kilómetros. Si tienes un cilindro más chico, te dará 90, 100 kilómetros. Con un vehículo convencional, un sedán, un vehículo normal, motor 1500, 1600. Si el motor es más grande, se necesita pensar en un consumo mayor. Pero eso es proporcional al tipo de cilindrada, al peso del vehículo, ¿no? Ya. Claro, sobre todo el tema de peso también, porque más peso se supone que tiene más fuerza y más... Sí, acá nosotros en el Perú tenemos un poco, he visto, la moda americana de adquirir muchos vehículos pesados, SUV, vehículos grandes. Sí, las SUV son las más queridas para términos de uso particular, ¿no? Claro, lo que ocurre... Son las que más se venden, ¿no? Lo que más... Es un sector muy grande ahora del mercado. ¿Será porque le tenemos un poco de temor? A mí me gustaría un sedán, por ejemplo, pero después también tengo temor que me crean que soy taxi y eso. En realidad es un tema de espacio y de que es una transición... Pero ahora los sedanes vienen con una amplitud adentro que es impresionante. Son muy cómodos. Bien cómodos. Muy cómodos. Y en general los vehículos modernos, inclusive los vehículos hatchback cortos, son cómodos adentro. Sí. No son como los vehículos antiguos. Hatchback que serían más o menos una especie de SUV compacto, ¿no? Compacto. Sí, sí, exactamente. Entonces sí me puede rendir. Y respecto del motor, voy a insistirte en eso. ¿No hay complicación? Hoy en día ya no. Con los equipos modernos no hay complicaciones. Lo que ocurría hace 15, 18, 20 años atrás ya fue. O sea, sí ocurría. Ocurría porque instalaban equipos manuales inadecuados. Eso hay que insistir porque... Sí, sí. Entonces, eso que hoy es un mito, antes sí era una realidad. Claro. O sea, que poner GNV a mi motor le hacía daño a mi motor. No por el GNV. No. Sino porque la tecnología en el momento, el proceso de conversión no era el más adecuado. Claro, no se escogía los kits de conversión adecuados. Era un tema económico, era un tema de selección de kits. Entonces, quien en ese momento no hacía bien el trabajo, finalmente tenía problemas. Pero tenía problemas porque se estaban convirtiendo vehículos con inyección, multipunto, con equipos que eran para vehículos carburados. Entonces, eso no se puede hacer. No desarrollaba el motor, ¿no? No desarrollaba bien. Hace muchos años que esto ya no ocurre. Estamos hablando por lo menos de... ¿Qué es lo que ha variado ahí? O sea, ¿por qué ahora puedo tener la seguridad de que no me pase lo que pasaba hace 15 años? ¿Cuál es la diferencia? Porque los kits modernos llevan computadora, se calibran con software, se trabajan con inyectores similares a los de gasolina. Antes se instalaban equipos... ¿Cómo se hacían antes? Ahora se utilizan software. ¿Antes qué se hacía? ¿Al logímetro? Se regulaba a mano, prácticamente. ¿Al logímetro? Se regulaba a mano. O sea, dependía mucho de la habilidad del conversor. No tanto así. Se regulaba a mano y se utilizaba un analizador de gases para comprobar la mezcla aire-combustible. Pero en realidad... Pero no había mucha precisión. No había mucha precisión, porque al variar el régimen del motor, no siempre podía cubrir completamente la carga de combustible o iba en exceso o iba en defecto a veces. Ahora, ese kit, ¿cómo sé que me están dando un kit bueno, garantizado? ¿Hay un kit único, un modelo? ¿Quién supervisa? ¿Quién fiscaliza eso? Hoy en día, por ejemplo, el FICE requiere que todos los vehículos sean instalados con kit de quinta generación para poder aprobar el crédito sin interés, con pagadera de tres años. Y todos los talleres autorizados tienen que instalar ese tipo de kits. El certificador que terminada la instalación verifica la instalación, tiene la obligación de verificar que haya instalado el kit adecuado, homologado y certificado. Hay un kit homologado y certificado. No es el kit que yo quiero. No. El kit que tienes que poner es este. Esas son las garantías. Luego viene un certificador. Correcto. Que hace el papel de controlador. Así es. El FICE ha contratado unas compañías certificadoras, varias según la zona de la ciudad o de la región, que efectúan el control de la certificación de que el kit ha sido instalado correctamente. Ok. Y verifican con análisis de gases, con varias pruebas de fuga y varias cosas. Y verifican los componentes. Inclusive los componentes hay una cadena de valor muy interesante porque el importador de los kits, que es un proveedor de equipo completo, tiene que registrar los componentes principales en el Ministerio de la Producción. Y si están cargados en una plataforma de InfoGas, lo cual no permite que se instalen o que se utilicen kits. Y hasta ahora nos va bien con eso. Nos va bastante bien. Con los kits, con la certificación, con la homologación, con el control, porque hay control, hay fiscalización. No hay quejas respecto a me han puesto mal, este kit no es verdad. Así es. Un kit alternativo, un kit bambo, que están de moda las réplicas y las bambas en los Rolex. No hay réplicas y bambas en los kits. No, es imposible porque hay un registro. Perfecto. Y la otra cosa importante que quiero siempre recalcar es que cuando van al taller para la conversión, actúen y pregunten siempre por el diagnóstico previo a la conversión, que es importantísimo. Porque si el vehículo no está apto, de poco vale hacerlo porque después si viene el problema, igual que en gasolina. Entonces es muy importante la pre-conversión. Perfecto. El diagnóstico previo. Muy bien. Gaetano, como siempre, muy gentil. Se aprende mucho contigo sobre estas materias. Ha sido muy gentil por estar con nosotros. Así cerramos nuestro bloque Los Exitosos del Volante en Éxitos. Hemos presentado Los Exitosos del Volante.